cada vez que nombra a uno buena gente porque lo queremos cuando nombramos a alguien malo también hay que decir mala gente mala gente y cuando se mueren no, no, que tipo bárbaro no, era un hijo de puta, era un hijo de puta no, no, porque cuando se muere y está muerto todos que decimos que buen tipo que era no era buen tipo, era malo era malo y si ahí prefiero no decir nada por respeto a Dios por respeto a Dios a la familia como se decía, era malo, era un turro y cuando vivía, porque no respetaba a la familia también hay que ver con quien era malo, porque con la familia era un fenómeno sos malo, sos malo pero vos sos vos vas a un velorio y decís este tipo era malo vos vas a tirar piedra al velorio y vas a decir, este tipo era malo ha pasado no va a los velorios de los malos primero que no voy a un velorio de uno que era malo malo malo, malo te estoy hablando que lastiman que lastiman a la familia no, eso sí no, pero siempre decimos después de muerto era buen tipo, pero viste últimamente no, siempre la queremos arreglar no, era malo no, porque le dije que era buen tipo ahora los velorios hay gente que hace cualquier cosa afuera se abrazan arriba al muerto, no viste hola, buenas noches, buenas noches está el tipo acá y no te pasó me da vergüenza me tiraba los brazos y digo, pará da la vuelta que está el tipo acá empiezo a subir el tono de las conversaciones alguno come ¿eh? empiezo a subir el tono de la conversación y el otro que está manchugado un sándwich la última vez que habló de muertos salió el motor con olor a flores todo sí, come, come come de todo qué buen tipo bueno, a ver, creo que no sé si utilicen qué buen tipo, no me decidas no me decidas se hacen como una especie de cuando tienen como un clima más festivo sí sí, sí no, hay algunos que cantan todo ¿cómo? no, hay algunos que cantan sí, sí no, la película no en Estados Unidos yo ya tengo contratado a los ratones paranoicos ¿para vos? para vos no, el día de mañana yo qué grande, Juan si te lo van todos ese es el fin ay, qué linda es la vida qué linda es la vida no, no a mí no me pongas a nadie no está nosotros vos vas con el auto solo y vos sabés decir qué linda es la vida loco qué lindos mis hijos la familia cuando nos juntamos los amigos jugar todo y que un día se termina ¿no pensás en todas esas cosas? claro ¿de golpe? eh, bueno pero yo ya entro en una etapa de la vida que que está hay que pensar crema todo ¿viste? no se vela más no, no sé cómo es pero de verdad es más común a ver la cremación es más común cae, no me da nosotros en Corral nosotros en el pueblo moría alguien se velaba en la casa en la pieza en la pieza en la pieza pero disculpame lo sacaban sacaban las flores y a las 5 horas dormías ahí vos ¿o no? se dice así para en velatorios entraban a robar entran a robar pero allá en los pueblos no no acá y bueno si eso es ¿qué cajón le ponemos? este 40 este 100.000 este 300 ponele el de 40 si es lo mismo ¿qué hace? ¿qué diferencia? no, pero que se merecía ¿qué se merecía? ya está lo que vos dio ya está está lo mismo para vos ya está no, yo no esa no me gusta mi mamá no sé en los pueblos se debe acostumbrar así paga todos desde hace mil años eso es tremendo los servicios sí, después lo arregla después se arregla porque yo viste algún muerto tirado por la calle los entierran a todos a todos los entierran ¿no? sí, claro se acostumbra esto esto se acostumbra más los pueblos nuestros en la ciudad ya ahora se crema la mayoría acá se pagan lugares también en los pueblos acá es más difícil ahora en la entrada o en la salida tenés cementerio sí, eso es verdad en la entrada o en la salida eso es verdad no, y entras a caminar y las caritas que ves que no los veías más de gente conocida la tuvega qué locura eso ¿no? cómo terminamos con la vida lo linda que es vivir tendríamos que ser eternos ¿no? como la tortuga por lo menos viví ¿cuánto vive la tortuga? ¿cierto? cada vez se vive cada vez seguro si te toca una de fibras rápidas ¿no? 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 ¿no?